Vamos a ver, Jolito como ya Vamos, vamos a ver Tío, va a creer que Jolito iba a ir a hacer masa Y se cree, vea el chele Va que está bueno, va Sí, hombre, vaya Jolito Mire, anda tirando flow con una buena moto Y una buena muchacha, ¿qué más, pues? Va, tío Nada, nada, nada Ey, pero el chivirrio está resentido ¿Por qué no los elegiste? ¿Ya llevan a la rocha? Sí Ok Hay que comprar una sola, los invito ahí Para que vean que hay buena onda Esta es una de las grandes para todos Se cayeran ahorita Cuéntate, Jolito Este va Ey, chivirri Ey, demasiado Jolito, Jolito Dios Él un cipote quería llevar Un bicho quería llevar, va a creer Ahí está la niña, va Ahí estaba la niña, ¿y qué más? Sí, y ella dijo, sí, sí, yo quiero ir, va Vaya, ¿y qué más, pues? Sí, Jolito Yo la había llevado a ella también Pero es un carro Ah, es un carro Sí Ahí como chimirrin, al rato lo sorprende, tío Con una de sus novias, está bueno Sí, está bueno Que se vaya para Estados Unidos primero ¿Quién chimirrin? Sí, y que allá que se consigue una, una bicha ¿Una gringa? Sí, una gringa, pues sí Él es algo moreno, tiene que conseguir una gringa Ajá Pues es chimirrin, está bueno, va ¿Qué crees que te la vas a conseguir allá? Sí Está buena, ¿dienes la consigues? Este es la Gladys, la novia de él La Angie La Angie Otra, una que tiene el naranjo El naranjo, ah La Jocelyn Quizás si se llama La Pati No Esta Esa le gusta Esta es la Pati Ajá Chirrin, ajá Oye ¿Quién a molestarnos? Ajá Si maldó si hubiera un país, usted no tiene pisote ¿Qué? ¿Qué es? Pisote, para pisotear no sabe si tiene Usted Vamos allá, pues Vamos a ver cómo vamos aquí con las Con las voladas estas, picho Ya que Jolito se fue con la Con la Jessica Con la Jessica se fueron Bueno Ni modo, aquí quedamos nosotros ¿Qué están haciendo ahora, chicas? Chicas ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué están haciendo ahora? Limpiándolo Miren Este es el proceso de la limpieza Ya cuando está la tol A mí me gusta chupar esto Porque cuando lo mastica Todo el juguito de adentro sale Miren Así que ¿Ves? Miren, miren Así Por cierto Chele Ábrame esta Chele Quiero ver Esta, ábrame Ábrame Para que la gente vea ¿Qué es lo que tiene adentro? Semillas Pues sí Pero la gente lo quiere ver Es que para la gente no es esto Para nosotros ya sabemos Pero la gente no Que deja los dientes Métale si quiere Ah, ya lo abrió Va No, hay que machucarlo No, lo estamos viendo esto Miren La gente que no sabe Miren Tiene un montón de semillitas Y esta carnita Que está aquí Es dulcita O sea Incluso así como está Esta se puede comer Está dulcita ¿Vos? ¿En serio? Probala Es dulce Se puede probar Solo probala No la como mucho Solo prueben Se puede comer Solo que si comes demasiada Te va a picar la garganta Porque no está Máxima No está Al 100% Comestible Por eso ¿Verdad que pueden comer Jalo así Cristina? Sí Ajá No de aquí sale la muta Ah sí Eso es lo que estaba diciendo Yo a la De que A la gente De que De estas Piñuelas De aquí es donde Hacen también Las mutas Sale la muta Ajá Sale la muta Y de ellas se hace eso Y de ellas se hace eso Ajá Ajá Miren Qué interesantes Las piñas Hay que cuidarlas Las lenguas son bien raras Yo te dije Comer mucho así Pero Es pasable No es que no es mala No es mala 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 no es Porque lo que pasa aquí De ellas Vamos a echar a la tola ¿A la tolito? Ajá Aquí lo hago Porque como vamos a dejar Unas ahí Ajá Cristina Usted no hace casi esto De vez en cuando O una vez al año Nada más lo hace Una vez al año Sí verdad Para probarlo Sí El año pasado hizo Cuando vinieron Los mexicanos Cuando vino Don Héctor Y Paul Es verdad Ajá Una Una Cristina no quiere El gorrito Para que no se le diga No 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 Así está muy bien Tienes 4x4 ¿Ah? Cuando vino Mario y Paul Porque don Héctor no vino Cuando vinieron ellos Sí cuando vinieron ellos Pues Porque probaron Paul y Mario Esto es bueno Cristina pero la verdad Que si uno quiere Le deja también Unas de esas Es que voy a dejar Unas Pero como son muchas Ajá Sí exacto A mí me gusta Prácticamente Estar chupando Ajá Chupar ¿No le gusta Techo? Porque eso es lo más rico Que es A mí es lo que más me encanta Chupar Porque allí Se le mete Lo dulce Ajá Lo dulce Exacto Vaya Entonces Eso prácticamente Es lo que está haciendo La Cristina Sacando lo que Con el chelito Les enseñamos Que es la Vamos a sacarle Todo esto Después Pero allá No es sombra Ahorita La vamos a sacar Toda la semilla La vamos a sacar Toda la semilla La vamos a sacar Porque si no Esto lo puede Turar aún Ajá Sí es cierto ¿Y a usted Quien le enseñó Cristina a hacer esto? Por ahí De ver Se aprende Ajá Pero es que usted Puede hacer de todo Lo que es Lo que yo veo Usted cocina Gallinas Carne asada Volado de tunco Chicharrones Es que De todo De todo ¿Qué es lo que le pongo? Lástima que Chimirrin fue hombre Si hubiera sido niña Ah Ya estuviera bien encargado Sí No hombre Si esta niña Anduviera Nos anduviera Cocinando A nosotros ¿Verdad? Ni anduviera con vos Quizás ¿Por qué? Porque así como es mi pa ¿Qué? ¿No te dejaron andar? No me dejaron a mí Mira Cualquier anda Si es que yo la familia ¿Por qué es tu hermano? Vaya Soy tu primo Bruto Tú fueras mi prima Una fuera lo mismo ¿Por qué? Es que ¿Usted cree que ese de Cristina? No Tal vez por la cual Anduvieran juntas Anduvieran juntas Y solo andan juntos Ahí Créanme que Dejo a Chimirrin niña Yo le compraba muñequitas Que le compraba ropita No me quedara ¿Por qué es que esa vez En el desarrollo ¿Qué tal te hicieras gorda? No sabes Gorda 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 ¿Por qué? Que ya voy para engordando Ya voy engordando Pasa de trailero lleva Pasa de trailero lleva ¿Se aflige dice? ¿Quién? Viera ayer Como comí Dos cocteles Una hamburguesa Y todavía me harté Creo que las de pupusa Y las alitas Alexia Ah y las alitas Búfalo Casi no comí banano Casi no Hijo lo juez Voy a llenar Miren como saliendo todo Esa es más que todo La tripita va Cristina Si la tripita La que vamos a echar Los blanquitos Ajá Los blanquitos Exacto Esto es lo que le da sabor Al ator Al boel Cuando venga Me acordás Que lo voy a mandar A cortar Que me haga una paleta Comenial ¿Y cómo se hacen eso? ¿Ah? ¿Cómo se hacen? Van a cortar El pedazo de palo Y le va a hacer Hacia a los lados Como se ¿Y de qué tipo de palo? De eso De tibolote Ajá Ahí está el chelito Ahí está el chelito ¿El chelito no lo quiere hacer? Sí ¿Chimirrinas trae un machete? Por ejemplo Yo mejor Ahí está uno Ah vaya Pero ustedes ¿Ustedes todos Hagan allí? Para Tener la paleta No tienen pedra No lo mandan ¿No? No pues sí Cuidado Cuidado Melisa No te voy a dejar ir ¿Qué mamá? Ah el martel Va a venir a poner una vacuna Al doc ¿Ah? ¿A quién? A todos ¿Y para qué? ¿De qué ante rabia? Para rabia Dijo ¿Para rabia? ¿O para qué? Oye chibirrin No para Para los parásitos Esa parte que anda Esa parte que anda Esa parte que por los parásitos Dice Los parásitos Eran solitarias Si hay poco legado El 2 le quiere poner A pesar del palo ¿Cómo? Ya no se ve tan grueso ¿Cómo así? ¿Así? No Así ve Más pequeño ¿A qué le puedo decir yo? Ahí está uno No se ve tan grueso Está bueno Este está bueno ¿Este? ¿Ah? Este Este está bueno ¿Este está bueno? Ajá Va por este Dale A ese Pégale Dale De abajo dale De este lado Le hubieras pegado Ahí está el otro palo De ahí De ahí Córtalo Cada vez Le vas pegando Más arriba No está acostumbrado A agarrar machete No está acostumbrado Porque veo Que le pega Más arriba Porque un trabajador Lo hace de todo ¿Verdad? Diego Le pega aquí Le pega Digamos que está el palo Le pega aquí Así para abajo Ajá Y después le pega para arriba Y lo normal es Diego ¿Cómo lo tiene que pegar? Recto No Recto no Así no No Tiene que pegar así Y así Y así Y así Ah para que salga una tapita Ajá 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 ¿Qué le vas a cortar un pedacito? Es que vas a cortar Ahí como aquí De aquí A por aquí Le cortas Y ya de aquí Le pelas Y ya sale Ya sale Ya la Ahí parte ¿Por aquí? No Más pequeño Después vamos a emparejar Por aquí Ajá Ahí sacala Se le pega así Ajá Ahí está por un lado Y se le pega así ¿Ves? ¿Y el chelito no le pegaba así? No Miren cómo quedó Cierto Cierto Ah sí Este es el toque ¿Este es el corte de hombre? Sí Oiga chelito No, lo cortó bien Lo cortó bien Ah, lo cortó bien Ah, lo cortó bien Ah, bueno ¿Ves? No lo tengo en raja Pero como no es ahí ¿Dónde lo vamos a cortar? ¿Por aquí va? No Más bajito Más bajito Ahí Ahí Ahora la paleta va a ser Este gruesor de aquí abajo Es de pelarla de aquí ¿Ves? Sí, pelarla Ajá Pelarla así Ajá ¿Todo? No, solo No Va a dejarlo De aquí De aquí Tenerlo ahí De aquí pelarla De aquí para abajo Pacho Pacho A que quede así No te estás pasando Pero los gran palos Lo cortaron Sí Que me lo Va Por aquí así Sí, de aquí lo van a cortar Pero ahorita que le hagan Los pachos Ajá Aquí a los lados Ajá Así 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 Diego Trabajador El Diego va Me entra de todo Me llega Diego ¿Qué pasó? Basura Es que a vos siempre Te entra todo En los ojos A ver ¿Por qué? Es que creo que a vos Muy ojudo El Diego Se le metió Basura En el ojo El Diego Una basura Acá en el palo Mando A leche No le pegamos De arriba Entonces Nosotros Para mientras Seguimos aquí El siguiente Video Vamos a seguir Aquí con la Cristina Sí Vamos a echar Allí A la tola Sí Ah ¿Esta es la que va a usar Cristina? No Esta Ah Estas Vaya Porque aquí va con esto Y ya la agarra a vos Como ve la tolita Aquí adentro Uno lo agarra así Porque Le echamos de esto De donde Sí es cierto Ajá Ah mire que interesante Aún no lo sabíamos Perfecto Gracias por el dato Cristina Así que regresamos Siguiente video Aquí seguimos Preparando todo Con la Cristina Para la toleada Gracias